hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares el día de hoy y vamos al resumen fast de la primera jornada de la liga 2 del 2022 el deportivo copsol le ganó como local por 2 a 0 a los chancas de andahuaylas en el estadio facundo ramírez de bellavista en el callao en un partido dominado por los andahuaylinos fue el submarino amarillo que lo ganó con los tantos de diego tolla y abel casquete ahora el copsol visitará a los santos de nazca mientras que el chancas recibirá al unión guaral y en el otro duelo del sábado el comerciantes unidos de cuterbo le ganó por 2 a 1 al alfonso garte de puno en el estadio cristo el señor de cajamarca el subcampeón de la copa perú del 2021 se puso delante en el marcador con el tanto de adam valvín a los 19 minutos pero en el inicio del primer tiempo las águilas de cuterbo lo harían vuelta con los goles de matías en y jan pierre can ahora el comerciantes unidos visitará al chabel inés mientras que el alfón sugarte recibirá al unión comercio y ahora vamos a revisar la larguísima jornada de peruanos en eeuu por la fecha 5 de la temporada regular de la mayor rick soccer el new york city de alexander callens perdió por 2 a 1 en su visita al toronto fútbol club el defensa nacional luego de jugar 180 minutos con la selección peruana fue titular en este encuentro con los 90 minutos cumpliendo una decente actuación ya que si bien cumplió con su función junto con sus compañeros tuvo desatenciones defensivas para que el rival se lleve la victoria con las anotaciones de jesús jiménez y la autogol de tiago martins con este resultado el equipo la gran manzana es ante penúltimo de la conferencia este con sólo cuatro unidades y la próxima fecha visitarán por las semifinales de la conca champions al seattle sounders de raúl ruidías el 6 de abril y hablando de la pulga el delantero peruano volvió a los terrenos de juego en el partido el seattle sounders que venció de visita al minnesota united por 2 a 1 lo importante es que raúl ruidías inició en el banco suplentes pero ingresó en el segundo tiempo cumpliendo una buena actuación rematando el arco rival estando más movidizo en el ataque aunque lastimosamente no pudo marcar ningún gol de todas maneras lo ganaron con el tanto de joao paulo y el autogol de brin calma con este resultado el equipo de oregon el séptimo de la conferencia oeste con siete unidades y en su próximo partido como dijimos que arranca acceder a la final de la conca champions frente a alexander callens pasamos ahora a la durísima derrota del orlando city de pedro galese como local por 4 a 2 frente a los ángeles fútbol club el golero nacional fue titular pero esta vez no cumplió una buena actuación ya que para que su equipo gane necesita tener a un pulpo de 8 puntos porque esa defensa en vez de salvarlo lo venden como en el segundo gol de los californianos donde es el propio central del peruano que le da el pase de gol a jesús murillo para ponerlos arriba en el marcador en el primer tiempo de todas maneras este encuentro galese no salvó de ninguna al equipo de la florida que lo perdió en el segundo tiempo con los tantos de illy sánchez y cuando o poco con este resultado los púrpuras son sextos de la conferencia este con ocho unidades y la próxima fecha recibirán al chicago fire el 9 de abril mientras que el dice united de y son flores perdió como local por la mínima diferencia frente al atlanta united el volante nacional estuvo en el banco suplentes e ingresó a los 75 minutos donde poco pudo hacer ya que apenas la tocó en nueve ocasiones encima lo perdieron a los 94 minutos con el tanto en marcelino moreno ahora los capitalinos son octavos de la conferencia este con seis unidades y la próxima fecha visitarán al new york city de alexander callens en otro duelo de peruanos en eeuu el 9 de abril pasamos a la derrota del charlotte fútbol club de jordi reina por 2 a 0 en su visita al filial fia junio el atacante nacional estuvo en el banco de suplentes pero ingresó a los 83 minutos cumpliendo una regular actuación estuvo movidizo en el ataque pero sin generar jugada de peligro para su equipo que lo perdió con los tantos de julián carranza y daniel santa con este resultado el equipo de carolina es noveno de la conferencia este con seis unidades y la próxima fecha recibirán al atlanta united el 10 de abril y para acabar el san jose airquakes de marcos lópez empatuados como local frente al austin fútbol club el lateral nacional fue titular junto el partido cumpliendo una buena actuación trepando por su sector jugando mejor en ataque que en defensa y propio de ello los visitantes se ponen arriba en el marcador con los tantos de maximiliano rutti y sebastián druzzi sin embargo la igualdad vino con los goles de jeremy boys y cat cowell con este respetado el equipo california es último en la conferencia oeste con apenas dos puntos y en su próximo partido visitarán al houston dynamo el 9 de abril por la jornada 12 del torneo clausura de la liga mx el cruz azul de los peruanos juan máximo reinoso y luis abram le ganó como local por la mínima diferencia al atlas de anderson santamaría en uno de los tantos duelos de peruanos en méxico el defensa de la máquina cementera fue titular junto del partido cumpliendo una buena actuación cortando recuperando lanzando en largo para habilitar a sus compañeros mientras que el otro defensa peruano el de los zorros fue titular pero sólo jugó hasta los 73 minutos cuando salió en camilla lesionado en el hombro tras una aparatosa caída esperemos que se recupere pronto porque estaba teniendo una buena actuación defendiendo como siempre lo hace fuerte pero al balón la cosa es que este duelo se definió con el tanto de santiago jiménez a los 37 minutos con este resultado el equipo el cabezón reinoso es cuarto con 20 unidades y en su próximo partido visitarán al pumas del unam por las semifinales de la conca champions el 5 de abril por la jornada 8 de la copa de la liga profesional de argentina el boca juniors de luisa víncula y carlos zambrano empató a dos como local frente al arsenal de zarandí los dos peruanos estuvieron en el banco de suplentes pero no ingresaron en todo el encuentro y vaya que los extrañaron ya que no lo pudieron ganar ps a los goles de luis vázquez y marcos rojo ya que sebastián lo mónaco y cristian colmán pusieron el empate final con este resultado el equipo ceneice es segundo de su grupo con 15 unidades y en su próximo partido visitarán al deportivo cali el 5 de abril por la copa libertadores y ya que hablamos de este torneo el flamengo de brasil perdió la final del campeonato carioca tras empatar a uno frente a su clásico rival el fluminense por lo que querrá desquitarse con el sporting cristal que lo recibirá este martes en el estadio nacional por el máximo torneo de clubes de comebol mientras que el otro representante peruano en libertadores alianza lima que no jugó este fin de semana recibirá al real plate que ganó por 2 a 1 al defensa y justicia por lo que los argentinos llegarán entronados para su debut frente a los blanqueazules este miércoles en el mismo estadio nacional esperemos que la próxima semana los cuatro clubes peruanos en los torneos internacionales debuten con pie derecho y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro kiki cardoza gustavo espinoza carlos quiña airan donaire enrique llanayaco ángel benjamín gonzález iguas gerson almeida daniel canazas ricardo edgar chávez manchego gabriel córdoba dj franco jiménez cristian ugarte y un saludo especial a nuestros miembros máster sebastián simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos sólo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao un saludo